Un tiempo fui campesino y de nuevo y niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, no hay que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por el Durango y por Zacateca Por muchos otros lugares, allá por los lugares, también agua prieta De sacarse de dorado, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme y tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, bien arremangados, pero que sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que suene el cachorro para estar alegre Vamos cantando ya me despido, el racho querido que me dio nacer